A mi derecha está el coplero Argenis Prado, a mi izquierda Aquiles Padrino. El que comienza no termina, son tres minutos. Yo les indicaré cuando les quede una copla a cada quien de despedida. Indicarles que el tema es libre, la rima la impone quien sale. Como la moneda le favorece a Argenis Prado, comienza usted. De acuerdo, la rima se respeta, se respeta la rima. Están ustedes iniciando el décimo festival nacional de contrapunteo llanero. El Samán de Oro hacia el Samán de Diamante. Maestro, son 32 en tiempo de Periquera. Vámonos. Compadre, si me llamo aquí, me tiene parado. Pero le digo a paisano que me cante con cuidado. Tengo varios lugares en el festival plantado. Y vengo a buscar primero para salir a la albanao. Yo no sé si son lugares, compadre, que se ha ganado. Yo vine a Bragawe hoy porque me vine pasao. Me vine pasao de ver si los cargos amontonao. Y esta noche estoy dispuesto a ganar las más pintao. Esta noche estoy dispuesto a paisano a cantar trapeao. Cante como canto yo con beso improvisao. Y le voy a decir la cosa que se meta con cuidado. Yo le llamo a los coperos esos besos más trachados. De tantas cosas que dice, pero yo no le he parado. Diciendo las cosas malas, pero no me ha fabricao. Un beso que caiga bien para el público afamao. Pero el pueblo no es de Guanapé que se encuentra en Perrandao. Escucha, Valle Guanapé, aquí me tienes plantao. Este me sigue el tenis y se lo sigo cuñao. De cantar en Valle Guanapé me siento regocijao. Y es por lo bueno y sabroso que en el pueblo me han trazado. Querido Valle Guanapé, tiempo no te he visitao. Yo vine a cantar pa'cá y vine el año pasado. Y no jugo a participar porque vine de jurao. Pero hoy voy a echar el resto pa' salir galardonao. Yo si vengo paisanito y eso ya está comprobado. Pero este año paisano, paisano, vengo a cantar atretao. Escúchame paisanito, no me cante equivocado. Que el copero que se me meta va a salir de este juezano. De bienes ya los coperos, yo sé que me han escuchado. Los coperos que son buenos porque cantan demasiado. Si van a cantar conmigo, vénganse más preparado. Que el viejo Aquiles Patino está cantando enredado. Claro que yo soy un viejo a nadie se lo ha negado. Así viejo como soy el muchacho, el machucao. Mañana yo los invito pa' que vengan pa' este lado. Pa' que me aplaudan los andy y todito los rascado. Yo no sé si es que lo aplauden, si es que todavía no ha ganado. No se gana ni un aplauso, yo creo que este está rascado. Porque se metió conmigo y de no te lo he sobrado. Y no es porque yo lo diga, sino que lo he demostrado. Yo me metí con usted cantando contrapunteado. Yo que le canto bajito, este me tanto ha gritao. A ninguno se lo niego que yo canto pañoteado. Pero así como yo canto, siempre lo he machucao. No sé si canta bajito, compadre si está parado. Yo como tengo garganta para cantarle es trapeao. Y le canto a mi narito, por eso es que soy machucao. Y arriba de la tarina siempre canto es regañao. El pueblo de Guayeguanate bastante me ha mirao. Cambiando verso con verso en la tarina montao. Ustedes que me conocen saben que canto golpeao. Pero nunca ofendo a nadie porque soy bien educao. Yo me voy a despedir porque esto se ha terminao. Que venga la otra pareja pa' que se han clasificao. Me voy a echar una cerveza porque estoy en el atonao. Anden por cantar maluco, ya ven lo que le ha pasado. Señores, yo me despido cantando contrapunteao. No voy a beber cerveza porque no vine rascao. Voy a cazar un coplero que anda por ahí alborotao. Pa' agarrarlo en la tarina y déjalo machucao. Representando el municipio del Socorro, nos llegó la voz de Aquiles Madrino. Se enfrentó a su paisano, su coterráneo, Argenis Prado. Los dos del municipio del Socorro. Uno de Pueblo Nuevo y el otro de Corocito. Por la rima AO. Tema libre. Rima AO.